ya, ahí estamos grabando la imagen que está al fondo de la liapo es un árbol genealógico, como dijo la compañera de estas cosas que nos gusta mucho, que nos quedamos pegados bueno, algunos lo ven toda la semana yo no tengo tiempo, yo fin de semana me veo alguna serie y en esta serie que se llama Tark para los que no la han visto lo recomiendo llegó un punto del asunto de la serie por eso lo traigo aquí a colación que con mi señora, que es mi compañera de series, tuvimos que hacer consultar un árbol genealógico para entender que en medio de la serie no entendíamos porque especialmente apellidos que son alemanes que no son, digamos, algo que uno maneja mucho, a menos que yo sea del sur del extremo sur no hay mucho alemán como que uno no lo maneja así no es del cotidiano manejar esos apellidos, entonces la familia Nielsen por un lado entonces uno se confundía mucho tuvimos que en algún punto de la serie imprimir un árbol genealógico de la familia Nielsen para entender con estos tantos saltos temporales donde estábamos entonces yo rescato ese ejemplo de la vida digamos cotidiana del mundo de la serie porque precisamente en esta clase de hoy día vamos a tratar de darle sentido algo que para nosotros es sumamente natural que es que cuando vamos al bosque ahora que tenemos un poco más la oportunidad de hacerlo cuando vamos a un parque vemos animalitos vemos plantas, árboles y todo nos parece como que sea fácil como referirnos a ello y como tener una cierta organización en la cabeza entonces el día de hoy vamos a tratar un poco de eso como la gente de esta área de la ciencia que es la ciencia biológica que ve la diversidad que en general digamos si usáramos un paraguas súper grande hablaríamos de ecología en general como un gran paraguas pero hay varias disciplinas cómo ser la regla científico para entender este mundo este mundo tan variado y esta clase va a ser va a ser alusión directamente al capítulo 23 que se llama comprensión de la diversidad y un tópico de la diversidad que se llama la sistemática que es del libro del Solomon que está disponible en el sitio web ustedes saben y como siempre mi recomendación de que todo lo que voy a decir en media hora hay gente que es mucho más experto que yo que lo dicen en menos de 10 minutos y ahí tienen dos videos que un ejemplo de eso y un arbolito bien interesante que está a la izquierda que ya va a hablar de él en un ratito bueno entonces la gran pregunta es cómo diferenciar a los seres vivos unos de los otros entonces imaginémonos un experimento mental eso que le gustaba mucho Albert Einstein ya los experimentos mentales que hagamos el siguiente ejercicio nosotros somos extraterrestres llegamos aquí al planeta tierra en esta película que en castellano era el el día donde salía el Kenu Rips ¿cómo se llama? el día que la tierra se detuvo o algo así ¿ya? esa es la traducción al español esa película en inglés está inspirada en esta otra película que es de muy antigua ¿ya? que que salía este ese robote el mismo personaje ¿ya? pero de la época como de los 50 o algo así ¿ya? entonces imaginemos que somos extraterrestres llegamos al planeta tierra y queremos darle sentido a todos estos estos seres que aparentemente están vivos según mis observaciones extraterrestres y quiero darle un cierto sentido a eso es decir quisiera clasificarlo ¿ya? entonces entonces ustedes ahora todos los convierten en extraterrestres y yo les presento les voy a nombrar una serie de organismos aquí la que son algunos están en este hemisferio en otro lado por ejemplo las ranas los osos la hormiga la araña bacterias humanos delfines tiburones hongos o pinos ¿ya? y quisiéramos darle algún tipo de sin saber biología algún tipo de organización para entenderlo para separarlo para referirnos a ello y para establecer relaciones entre ellos entonces lo invito a escribir en el chat ¿cuál de estos organismos ustedes agruparían en un solo grupo? aquí puede haber más de un grupo ¿y por qué? ¿por qué razón la agruparían en ese grupo? entonces estamos aquí esperando sus chats atentamente y los vamos a ir leyendo en la medida que los envíen ah interesante su herencia de Katherine si le puede poner un nombre al grupo claro usted es una extraterrestre que tiene que entenderse con los otros extraterrestres y tiene que bautizarle a estos grupos muy buena muy buena ya Fabián el extraterrestre ya que medio relajado dice bueno yo lo agruparía a todos como seres vivos o algo así ya muy bien está bien bueno anda ya pero ¿dónde están los extraterrestres ya que quieren guilar un poco más fino? gracias Fabián Diego seres vivos capaces de desplazarse y seres vivos inmóviles eso es muy interesante lo vamos a ver del fin de tiburones Carlos Águila del fin de tiburones animales marinos ya le faltó una M Diego cerebro desplazarse ah ya lo había dicho cerebro inmóvil muy bueno Caterin patas pequeñas las arañas ranas hormigas muy bien me gustó eso los que vuelan los que nadan y los que caminan ya muy bien Magdalena Benjamín hongos a ver pinos hormigas y ranas las agruparía por convivencia ya sin la interrogación del profesor ya Amparo lo agruparía por si se pueden comunicar o no ya dejarían un grupo las bacterias los pinos y los hongos ya muy bien me gustó hacer los invisibles hongos y bacterias ah está bien aquí interesante esa esa tratarecha anda con un un microscopio ya porque las cosas no son evidentes a la simple vista está bueno eso Fabián pinos como organismo fotosintéticos y no sé si los hongos ya o este ese tratarecha sabe de de fisiología ya muy bien los que salen de la tierra hongos y pinos ya muy bien me gustó ángeles que se producen por medio de objetos pequeños de forma ovalada los huevos ya muy bien o sea interesante lo que dice ángeles este un un extraterrestre que lleva harto tiempo que bajó de su nave espacial y está observando el ciclo de vida ya los que son grandes y los que no son pequeños muy bien Magdalena ya ella se bajó de la nave espacial y encontró eso eh Janis grupo acuático la rara bacteria delfín tiburón hongo hongo acuático interesante grupo terrestre rana osa hormigas la deña bacteria humanos hongos pinos ya me gustó bueno gracias por su contribución Magdalena gracias los que comen otros animales ah también aquí Magdalena bajó hace rato no hay día de la nave espacial estoy observando la conducta de los animales muy bien interesante eh interesante las cosas salen varias cosas inesperadas ya entonces avancemos un poquito gracias por sus contribuciones bueno entonces eh eh por qué clasificamos bueno o cómo en realidad la pregunta es cómo clasificamos algunos si hablamos de la biología moderna eh una manera de clasificar es reconocer reconocer similitud entre los seres vivos o de ya ya sabemos que todos los seres vivos tienen eh ADN biomoléculas tienen células y eso puede ser una clasificación moderna tendría que ver con eso no simplemente de bajarse de la nave espacial y mirar lo que está alrededor que no no desconozco eso pero ya tenemos herramientas modernas ¿ya? eh eh y también y a partir de esas similitudes que uno define eh agruparlo ¿ya? y resulta que el este ejercicio de agrupar eh se eh se llama taxonomía es el nombre que se le da a esta disciplina de agrupar a los organismos de clasificarlo ¿ya? y Natalia Pérez eh muy buena su comentario se parecen a estos estromatolitos pero no son este es el salar de Atacama norte de Chile ¿ya? aquí estoy mandando mensajes subliminales de biodiversidad allá en la diapos anterior teníamos torres del Paine aquí salar de Atacama parecen estromatolitos pero no no lo son son sal pero seguramente ahí eh hay eh muchas bacterias muy interesantes que viven en esa agua salada ¿quién sabe mucho de eso? la científica elegida para la convención eh constitucional que es la Cristina Doradora ¿ya? que trabaja en estas cosas ¿ya? todo muy contingente bueno ¿cuándo se inventó el término esta actividad de clasificar esta disciplina de la taxonomía? bueno es bastante antiguo en la época de Aristóteles Aristóteles fue el primer científico en agrupar organismos basándose en características físicas y miren que interesante eh el siguiente párrafo ¿en qué se fijó el Aristóteles? eh en un en un en un libro que se llama Historia Animalium en latín ¿ya? y agrupó a los tipos de criaturas según sus similitudes animales con sangre animales sin sangre animales que vienen en el agua y animales que vienen en la tierra muy interesante ¿ya? eh parece que el señor Aristóteles hizo el ejercicio que yo acabo de hacer aquí en esta clase ¿ya? de aterrizar aquí con nave extraterrestre y describir respecto a lo que ve pero el señor Aristóteles por algo es el gran Aristóteles hizo algunas cosas más interesantes aún no simplemente el ejercicio que acabamos de hacer sino que además Aristóteles eh creó una visión eh de tipo jerárquica claro que eh por supuesto la visión de Aristóteles era totalmente antropocentrista ¿ya? centrada en el en el hombre eh suponiendo de que los organismos estaban organizados y unos eran superiores del otro y por supuesto en la escala más alta estaba el ser humano y y hago mención a esto porque esta visión siguió dominando la ciencia biológica por muchos años más muchos siglos después y aquí hay alguien más un poco más conocido bastante más en el tiempo adelante que es el botánico sueco Carolus Lineo ¿ya? o el Linaeus lo decimos en en castellano ideó lo que conocemos por el sistema actual de clasificación de los organismos y bueno eh y y no es que el señor Lineo estaba así como reflexionando hoy hoy día voy a inventar un sistema de clasificación sino que él lo hizo por un por un problema super concreto como suele pasar en ciencia que es que en esa época estaba muy de moda en la época profesional de Lineo eh en la botánica ¿ya? porque recordemos que se habrían abierto nuevas rutas comerciales a través del mundo mucha navegación estaba naciendo este mundo eh globalizado ¿ya? y se estaban descubriendo nuevas especies y se clasificaba pero había un desorden en eso ¿ya? y especialmente de su área en la botánica entonces había demasiado como que cada botánico inventaba su sistema de clasificación y él dijo ya no esto aquí no se entiende nada aquí vamos a ordenar la cosa y él inventó este sistema de taxonomía que usamos hasta el día de hoy ¿y qué es lo que hizo? él inventó grupos para clasificar respecto a sus características y eh eso supieron algunas modificaciones digamos durante el tiempo pero básicamente eh lo central de esto se ha mantenido hasta el día de hoy que es una organización jerárquica partiendo de estos eh eh grupos más grandes que llamamos hoy por hoy llamamos los dominios y bajando en la escala hasta llegar aquí al nivel de especie en el grupo más grande está la clasificación de los dominios que no es tan antigua de hecho desde el año la primera versión de esto de los dominios fue el año 1990 por este señor que se llama Carl eh US ¿ya? que él utilizó los avances en eh biología molecular de los noventas precisamente comparando lo que se llama aquí el ARN ribosomal ¿ya? entonces utilizando las diferencias del ARN ribosomal para agrupar a los organismos ¿ya? y él lo que definió básicamente tres grandes macro grupos que lo llamó los dominios que es el dominio bacteria el dominio arquea y el dominio eucaria y bacteria fíjense bacteria no están las bacterias arqueas donde son eh 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 organismos que se parecen a las bacterias pero tienen características bien singulares como por ejemplo que viven en eh en ambientes extremos durante mucho tiempo a gran un grupo de las eh arqueas se les llamó en general extremófilos ¿ya? pero dentro de eso después de esta clasificación se efectivamente se dividió en un grupo de que se siguen llamando los eh extremófilos ¿ya? pero se se generaron mucho más grupos a partir del conocimiento de la biología molecular y bueno y todos los demás en los cuales estamos nosotros son eucarias que están por acá los 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 animales los hongos las plantas etcétera eh bajando al siguiente nivel de clasificación estamos lo la clasificación que llamamos de los seis reinos ¿ya? eh en en cierto sentido hubo por ahí por los noventa una especie de pugna ustedes no se acuerdan o no habían casi ni nacido yo creo una especie de pugna respecto de que los que eran pro la clasificación de los dominios yo eh utilizaban la clasificación de los cinco reinos ¿ya? que es más antigua a mí me sigue gustando bastante esto de los reinos porque tiene que ver un poco más con la biología natural ¿ya? con el salir a la naturaleza a observar y lo que básicamente estos estos niveles de clasificación de los reinos lo hace basado en el tipo de células número de células y principalmente en el modo de alimentación y aquí tenemos el grupo de los reinos de los animales los plantaes los fungi los protistas los eubacteria y los arqueobacteria ¿no? entonces y eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy entonces ejemplo simple de cómo se clasifica dentro de esta orden jerárquico por ejemplo tenemos a alguien tan humilde como una beba ya que puede vivir ahí en una charca que puede ser ella pertenece al dominio ya lo vimos junto con nosotros de eucariota al reino protista al filo sarcomastigofora ¿ya? la clase sarcodina el orden granulopodia ¿ya? la familia amor a amovide ¿ya? el género ameba y la especie una de las especies ameba proteus ¿ya? en el caso de los humanos por ejemplo que ya lo vamos a ver cuando veamos evolución en el caso de los humanos nuestros ancestros están los registros fósiles de ancestros más antiguos de los humanos contemporáneos los homo sapiens están en África por eso puse una tribu de África actual ¿ya? entonces tenemos nuevamente compartimos con la ameba el dominio eucariota que son las células eucariota el reino animalia que son células animales y somos heterótrofos el filo de los cordados es decir los que tenemos columna vertebral la clase que es de los mamíferos que agrupa todos los mamíferos y el orden primata que son los primates estamos junto con los chimpancé los orangutanes los guarilas la familia homínide que son los primates bípedos y el género homo el cual agrupa a los humanos y también a los nardens tal que en algún momento de la historia de la evolución de los humanos coexistieron y por último la especie que es homo sapiens entonces esto es lo que llamamos en el caso volviendo al lineo la nomenclatura binominal en que es un nombre compuesto de dos partes una parte que llamamos el género y otra la especie y se utilizan para crear como dice acá un nombre único de la especie y en las cuales podemos agrupar a especies similares dentro de los mismos géneros por ejemplo este ejemplo del hemisferio norte aquí debería poner algo de Chile el género ursus que tiene dos especies el urso actus y el urso maritimus que es el oso polar y el oso parro ya hemisferio norte y regla de nomenclatura solo se escribe el género en mayúscula pero el nombre de la especie es el género más la especie el nombre completo es ursus maritimus el nombre de la especie y se se utiliza por convención el latín porque es una lengua ya digamos que no es la lengua oficial de ningún país por lo tanto es una lengua entre comillas muerta es decir que no está sujeta a modificación de uso por lo tanto varía poco ya así que no hay algo importante para evitar lo que quería evitar el señor Linneo de esto de que cada uno invente su nombre sin seguir en un sistema de clasificación es bueno que exista un lenguaje común que no varía y por eso se eligió el latín ya bueno veamos en general qué tipo de evidencia súper general se puede utilizar para clasificar Magdalena género es género no tiene que ver con el sexo aquí sino que es un nivel de clasificación justo antes de la especie individual ya entonces es eso bueno entonces qué cosas en general se utilizan para generar este tipo de clasificaciones ya entonces qué evidencia por ejemplo clasificar va una cosa es encontrar la especie ya usted va a una isla por allá no visitada por el OVNI seguramente va a encontrar muchas especies y la siguiente fase es clasificarla ya entonces qué cosas se utilizan o utilizan los científicos para empezar a agrupar por ejemplo estructuras homólogas ya por ejemplo aquí hay los huesos del ala de un murcielo son casi los mismos que los huesos de una mano humana o sea hay una similitud de estructuras homólogas ya en el caso de los dos peces que deberían estar agrupadas juntas en cierto nivel de toda esta estructura que hemos hemos visto así súper rápido y que la vamos a ver en las clases que vienen más en detalle qué otras cosas que toman en consideración los científicos los comportamientos similares por ahí llegué un compañero que hablaba de quién se come a quién y me gustó eso porque precisamente uno puede utilizar ese tipo de criterios que son conductuales para clasificar a los animales por ejemplo en el caso de los mamíferos son todos aquellos que amamantan a sus crías crías nacidas vivas que necesitan leche materna y eso es interesante entonces hablamos de comportamientos similares también y lo que ya hemos visto similitudes genéticas que nos sitúan por ejemplo que los primates son nuestro ADN es un 99% similar al de la mayoría de los primates que compartemos parentesco cercano ¿qué otro tipo de evidencia utilizan los científicos para clasificar? bueno cuando no está disponible el ADN obviamente el registro fósil organismos que existieron en tiempos remotos que se pueden ya vimos que por registro fósil y de eventos catastróficos que han ocurrido en la historia de la tierra tenemos la chance de más o menos saber la edad y correlacionarlo por su estructura anatómica por ejemplo con los organismos actuales entonces por ejemplo los trilobites por allá de la época del pérmigo que lo vimos la gran extinción pérmica se parecen a algo que hay en el hemisferio norte que se llaman los cangrejos herraduras que son descendientes de esa rama son descendientes contemporáneos de esa rama muy ancestral mucho más ancestral que los mamíferos también por embriología ya por los patrones como se desarrollan los organismos porque a veces cuando son cuando son adultos o cuando son organismos vivos que están en la naturaleza no son evidentes la estructura entonces por ejemplo una de las de las cosas que ha contribuido más a evidenciar el parentesco entre los aves y los dinosaurios fue el descubrimiento de huevos de de dinosaurios fósiles y el patrón de desarrollo el mismo de las aves y eso fue una de las evidencias que sirvió para sustentar la hipótesis de que las aves son el representante contemporáneo de uno de los grupos había varios grupos de los cuales denominamos genéricamente los dinosaurios o como dice aquí el ejemplo las yemas de extremidad de los delfines los delfines pensamos que un pez pero resulta que durante el desarrollo embrionario los 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 delfines tienen muñones a eso se llama yema muñones durante el desarrollo embrionario que son muñones que son similares a los organismos de nosotros perdón nosotros los organismos que son tetrapodos de cuatro patas solo que los organismos en este caso los delfines no lo desarrollan en patas sino que en aletas y colas y eso es muy interesante que viendo el organismo adulto ya es distinto cuando es distinta la historia cuando vamos a ver a los individuos en el desarrollo y por eso que tempranamente cuando se se vio en el caso de las de los delfines o de las ballenas se vio que durante su desarrollo embrionario se detectaron estos cambios morfológicos que hacían ver que tuvieron extremidades que se pensó que el antepasado evolutivo de las ballenas fue un mamífero terrestre ¿ya? así que interesante como estas evidencias nos llevan a otro tipo de descubrimiento entonces aquí respondiendo a Katherine las yemas se refiere a estos muñones que aparecen en el desarrollo temprano del esqueleto del embrión pero que después derivan en otras estructuras que no son las patas que en este caso son las aletas y también una indicación de cuáles son las especies que una especie o la podemos clasificar como un grupo abarte cuando esa especie es capaz de multiplicarse en el tiempo ¿ya? o sea se generan individuos que vienen de cruces de diferentes especies y el resultado es un individuo que es estéril que es incapaz de reproducirse aquí está un ejemplo que yo no sabía que es por eso lo puse acá yo conozco el ejemplo de las mulas digamos aquí en Chile que el cruce de una yegua y un y un burro o o viceversa ¿ya? pero aquí está el caso de los sorses que es la descendencia de una cebra y un caballo ¿ya? que son es un organismo que es un que es un híbrido entre estas dos especies pero que es incapaz de generar una línea en particular que pueda reproducirse por sí mismo ¿ya? entonces todo ese tipo de evidencia sirve para hacer las clasificaciones y los organismos eh eh los científicos tienden a agrupar estos organismos entonces uy me pilló el tiempo estamos entonces vamos a hacer un par de diálogos más y vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a introducir algo que con el cual vamos a ver en la próxima clase que son los cladogramas ¿ya? que el cladograma es algo muy interesante porque no solamente ustedes pueden organizar eh si empiezan a ver la diferencia entre los organismos vamos a hacer vamos a revisar un par de ejercicios de eso en la próxima clase si empiezan a catalogar las eh la similitud entre los organismos ustedes van a darse cuenta de cosas que por ejemplo eh estos organismos de acá se parecen más que estos otros que están más distantes en una estructura simplemente de similitudes ahora si nos fijamos simplemente en las similitudes esto lo podemos llamar un árbol un cladograma pero si nosotros a este cladograma le metemos el tiempo por ejemplo eh hacemos este nivel del similitud le le decimos ah esto se parece a un registro fósil que yo tengo eh guardadito ahí en un cajón que yo sé que más o menos de esta fecha cuando yo le pongo la variable tiempo aquí este cladograma deja la temperatura no hay que tiempo tiempo eh time lo que sé ya si le pongo el tiempo a esto por ejemplo eh eh poniendo estas ramas comparándolo con registro fósil ya tengo una cosa que es distinta a un cladograma sino que se pasa a llamar árbol filogenético y eso es lo que habitualmente uno eh conoce en los libros cuando cuando ve ya hemos visto varios cuando hablamos de la historia de la vida en la tierra eh que es una organización de que tanto se parece en la especie pero cuando uno le pone el tiempo a este cladograma ahí ya lo llamamos eh ya lo llamamos un árbol filogenético y el clado es una clasificación que quiere decir que hay un es un grupo de organismos que tiene un ancestro común ahora clado es es una definición más o menos arbitraria ya es distinto de lo otro que vimos de la clasificación del INEO ya eh sino que uno uno define lo que es un clado pero que tiene ciertas características como que eh tenga un ancestro común reciente ya y eh en este árbol de similitudes que llamamos cladograma estos puntos de intersección representan algún punto de intersección donde estas eh dos grupos divergen es decir ya dejan de parecerse se parecen se siguen pareciendo bastante pero dejan de parecerse ¿no? y y si eso lo pareamos con el registro fósil ya empezamos a hablar de que existen eh por ejemplo ancestros comunes aquí insisto en este cladograma no estaba puesta la variable de tiempo ¿ya? eh y como quisiera resaltar esto que recordando la primera clase que tuvimos acerca de método científico que los árboles filogenéticos ué aquí está mal escrito los árboles filogenéticos están como cortados lo que demuestran es y yo quisiera recalcar algo no demuestran la verdad sino que es un simplemente una hipótesis una hipótesis que está basado en ciertos eh eh ciertas evidencias entonces aquí yo voy a para terminar esta parte de la clase y continuar en la próxima voy a terminar con un término que yo no conocía ¿verdad? debo confesar que es este término tan raro que hay aquí dice los unicontos ¿ya? uniconto significa que obviamente es una palabra del latín que significa que tienen cilio sus células eh bueno uno lo podría uno podría pensar si hay unos protozoos que tienen cilio pero si se fijan bien aquí están los animales ¿ya? y cilio no me estoy refiriendo precisamente al a los espermatozoos ninguna cosa de esas sino que es que las estructuras celulares tienen la estructura de cilio ¿ya? que es algo que ustedes van a ver en biología celular ¿ya? y que nos une por ejemplo con el caso de los hongos que también tienen cilio sus células tienen la estructura que llamamos de cilio ese arreglo de citoesqueleto que llamamos cilio entonces nuevamente dependiendo de las evidencias que yo ponga sobre la mesa como científico como taxónomo en este caso es cómo se va construyendo mi hipótesis así que no les debe extrañar que a pesar de que yo he dicho de que hay muchas evidencias y muchos acuerdos también hay divergencia ¿ya? entonces hasta aquí vamos a llegar y nos vamos a quedar con con Luciano que está haciendo una pregunta profe no me quedó claro lo de los nodos cuando se juntaban en los nodos era cuando se dejaban de parecer cuando las similitudes ya eran o era al revés claro hay una manera de leer esto ¿ya? pero yo yo hice como la hice el hincapié de que uno como que ustedes pueden construir un árbol si ustedes empiezan a comparar las similitudes o diferencias entre especies por ejemplo entre las que nosotros pusimos al principio como el ejercicio de los extraterrestres si construimos una tabla podemos hacer como un índice por ejemplo un índice que sea de similitud mientras más cerca de aquí de esta parte de la imagen vamos a decir que esto es uno ¿ya? que se parece mucho y mientras más alejado el índice de similitud sería cero entonces por ejemplo por ejemplo volvamos a la de a la de al principio hay que hacer muchos clics aquí a ver ¿dónde están los animales? entonces pongamos el carácter el carácter cuatro patas ¿ya? entonces podemos decir aquí que los osos y las ranas ¿ya? tienen carácter cuatro patas digamos que es uno índice de similitud es uno ya entonces pero las ranas los osos a ver pero pongámosle el carácter de patas ¿ya? entonces ahí ya tendríamos el carácter humano que tiene dos patas entonces ya para el índice patas en general tiene mayor similitud pongámosle uno ¿ya? el las ranas con los osos pero ya tendría un índice cero coma cinco ¿ya? cero coma cinco los humanos porque tenemos la mitad de las patas si utilizáramos ese carácter ahora si eso lo trasladamos a un cladograma como el que estábamos viendo hace un minuto de hecho yo tengo un ejercicio que lo hago presencialmente pero vamos a ver si lo podemos hacer online la próxima clase es difícil para hacer esto si tenemos trasladando ese ejemplo y acá acá por ejemplo ese nodo de similitud de cero coma cinco que estamos viendo hace un rato cero coma cinco lo ponemos ahí y acá vamos a poner acá los en vez de esta plantita que vamos a poner h de humano ¿ya? ese grupo ese humano no separaría de estos dos grupos que están muy cerca acá ¿cuáles eran los que teníamos? era ¿cuál era el otro de cuatro patas? a la rana ¿ya? la rana y el otro de cuatro patas era el oso el oso ya entonces estoy sobre escribiendo ese problema que me va a quedar horrible hasta aquí entonces este árbol tenemos el oso por acá la rana que tiene un índice de similitud uno pero como usamos el carácter patas nosotros tenemos un índice de similitud cero coma cinco entonces si aquí está cero y aquí está uno en esta escala de similitud significa que en algún instante y es en la interpretación evolutiva nosotros tuvimos algún antepasado que compartía características similares con los ojos y las ranas y y con los humanos pero ahora viendo la cosa contemporánea que es lo que hicimos al principio somos grupos clados que están aparte ¿ya? si utilizamos el carácter de cuatro patas y con esto lo que quiero decir es que dependiendo de los carácteres que tú utilices es la clasificación que te va a resultar ahora si sobre esto que es simplemente similitud este ejercicio de similitud con una variable que es las patas nosotros le ponemos el registro fósil ahí se nos transforma en un árbol filogenético porque aquí ya hablamos de que tal vez hace millones de años hubo un antepasado que era ocupaba justo ese punto que hay aquí ese antepasado común que de ese derivó los humanos los osos o las ranas eso es lo que quiere decir este clado ¿ya? que puede ser se transforma en un árbol filogenético si le ponemos el tiempo ya jóvenes espero con eso haber contestado la duda sí, sí muchas gracias y continuamos la próxima clase que pasen una bonita tarde lo que queda es sol gracias profe igualmente cuídese vamos a ver